FSLN son las siglas del Partido de Gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional que fueron marcadas en las tumbas de varios manifestantes que murieron en el marco del conflicto sociopolítico de Nicaragua. Así lo denunciaron los familiares de las víctimas organizados en la Asociación Madre de Abril. Josefa Mesa, representante de la organización, denuncia que siguen siendo víctimas del Estado. Entre las estrategias represivas incluimos hostigamiento, asedio, intimidación, ataque a las tumbas de nuestros familiares. Cela Urbina denuncia que presuntamente simpatizantes del gobierno destruyeron un mural en homenaje a su hijo Jason Chavarría quien murió durante los días más violentos del conflicto. El mural de mi hijo me lo llegaron a borrar los simpatizantes del gobierno porque andaban unos motorizados. primeramente tiraron unos disparos y después le tiraron aceite negro. La organización Madre de Abril asegura que seguirán exigiendo justicia al Estado de Nicaragua por la muerte de sus hijos. Creen que nos van a callar y eso nunca, a mí nunca jamás me van a callar porque yo sigo exigiendo justicia por la muerte de mi hijo. No obstante, Cairo Amador, quien preside una Comisión de la Verdad conformada por el Estado, recordó que en junio pasado se aprobó una ley de amnistía que exime de responsabilidad a todos los involucrados en el conflicto. Cuando tenés más de 30 y pico, 20 y pico policías muertos, ¿verdad? Y tenés en total doscientos y tantos muertos, yo les decía por los dos lados. Según organizaciones por derechos humanos, en el marco de la crisis sociopolítica, 328 personas han perdido la vida. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. ¡Gracias!